Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, comenzando esta nueva edición extra del embudo en un formato especial. Hoy estamos haciendo el embudo a través de GoPro, con una manera distinta también de ver televisión. Estamos, por supuesto, tratando de innovar y mostrarle a ustedes alguna forma nueva de comunicarnos, como hacemos habitualmente los días miércoles, aquí en nuestro sitio de internet, www.elembudo.tv, con, por supuesto, un miércoles cargado de información. Muchísimas cosas han sucedido en estas últimas horas porque, en principio, hubo dos actos importantes en el conurbano bonaerense. Uno de ellos se produjo en José C. Paz, donde estuvo la Presidenta de la República, junto con el gobernador y candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Estuvo también, obviamente, el actual intendente de allí, Carlos Urquiaga, y quien es el candidato a sucederlo a él en las elecciones del 25 de octubre para asumir el 10 de diciembre, que es Mario Illy, que forman todos parte del mismo partido político. Y quizá el dato relevante haya sido la visita del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que también estuvo allí acompañando la inauguración de esta unidad de pronta atención, conocida como las UPA, donde el modelo de esta creación de unidades de pronta atención, así su nombre lo describe, es un modelo traído desde el Brasil. Ha sido un modelo que Scioli, siempre lo dice, lo ha traído desde Brasil. Y por eso, digamos, estuvo presente en José C. Paz, como siempre, como ha sido habitual durante toda la década kirchnerista, Mario Illy le garantizó un marco más que importante a la movilización, a pesar de la lluvia que transitó a partir de las 10, 11 de la mañana de este día miércoles, y que ha seguido durante varias horas, definiciones importantes, las de Cristina Kirchner, tratando de restablecer o profundizar, más que restablecer, este término que le gusta mucho utilizar el kirchnerismo, la profundización de la clarísima operación que han montado sobre un caso de supuesta corrupción que vincula al periodista deportivo y candidato a primer diputado del PRO, Fernando Niembro, por contrataciones que hizo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de una empresa particular donde él era uno de los socios, la Usina Producciones, por publicidad y por servicios varios. Fernando Niembro ha hecho alguna declaración, incluso anoche estuvo en el programa de Alejandro Fantino, tratando de justificar y apuntando a Daniel Scioli, más que a Cristina Kirchner, como responsable de esta operación política. Así que es un tema que sigue dando vuelta en los medios de comunicación, que el kirchnerismo está claro que quiere profundizar para que no se vaya de la agenda de la discusión política, para que nadie se olvide de que esto sucede. Y la verdad es que no es para... Yo creo que hay que investigar todos los hechos de posible corrupción. Ahora, la verdad que si Cristina hubiera utilizado, por ejemplo, la mitad del tiempo que utilizó para referirse al caso Niembro, para hablar de Lázaro Báez, o para hablar de casos como el de Cristóbal López, o muchos funcionarios de su gobierno, y bueno, hubiera sido más que saludable. Pero estamos ya, obviamente, acostumbrados a que estas situaciones sean de esta forma, y con, además, la ventaja que significa ser la Presidenta de la República y hablar de un tema con la repercusión que eso después termina generando en todos los ámbitos de la opinión pública. Y el otro dato importante, bueno, es que vuelve a marcarle Cristina Kirchner la cancha a Scioli, ¿no? Con su discurso le va poniendo límites a lo que por momentos parece ser un intento de Scioli de mostrar algún signo, no digo de independencia del kirchnerismo, porque no lo puede hacer, pero sí algún signo de ser diferente, digamos, en cuanto a ese modelo nacional y popular que se ha planteado hasta aquí. De hecho, José C. Paz, Cristina dice, vamos a profundizar la relación con nuestros países limítrofes o de Latinoamérica. Esto traducido es, por un lado Brasil, estaba Lula allí presente, pero por otro lado Venezuela. Me parece que los argentinos, en su mayoría, no tienen muchas ganas de parecerse a Venezuela y ni de profundizar ningún tipo de relación con Venezuela. Y me parece que Scioli, en su concepción y en su concepto, tampoco. Sin embargo, la Presidenta lo lleva siempre al terreno de esta profundización con el cristinismo que ya viene teniendo algunos chispazos en los últimos días a partir de fotos, por ejemplo, como la de Gustavo Marangón, el presidente del Banco Provincia, cenando lo de José Ignacio de Mendiguren con diputados y legisladores del PRO, lo que ha implicado una crítica de sectores camponistas y ultracristinistas. Así que este tipo de cosas se suceden en estas últimas horas, donde el dato fundamental es que Cristina vuelve al conurbano, sabedora ella que todavía, a pesar de que le ha ido bien el Frente para la Victoria en el conurbano, no le ha ido todo lo bien que necesita Daniel Scioli para evitar la segunda vuelta. Necesita Scioli recuperar puntos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Los necesita también Aníbal Fernández, porque las últimas encuestas la han mostrado a María Eugenia Vidal, encabezando las preferencias de los bonaerenses por encima de Aníbal Fernández, aunque para esto uno tiene una explicación diferente, teniendo en cuenta que me parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires, al no haber balotage y al haber una boleta muy larga en el cuarto oscuro, aunque hoy estén las preferencias encima María Eugenia Vidal, me da la sensación que deberá sacar una ventaja muy amplia para que esto no sea restado por los votos que puede aportarle Scioli a Aníbal Fernández, más que a Aníbal Fernández al propio Sion. Me parece que ahí está la gran dicotomía que se viene por delante y que habrá que ver de qué manera y de qué forma se puede resolver y se puede restablecer. El otro acto importante fue en Malvinas Argentinas, casi en simultáneo, en el momento en que estaban Cristina Kirchner y Scioli, Lula e Igi en José C. Paz, estaba Sergio Massa, otro candidato presidencial en Malvinas Argentinas, acompañando a Jesús Cariglino en la inauguración de un túnel bajo las vías del ferrocarril Belgrano entre la ciudad de Gran Bull y la localidad de Tortuguitas. Un nuevo túnel, es el cuarto túnel que inaugura el municipio, como ha dicho Cariglino, con fondos propios de la municipalidad. Y por otro lado, digamos, con fuertes declaraciones del propio Sergio Massa, diciendo que si él es presidente, va a devolverle los fondos que, textual dijo Massa, le roban la nación y la provincia de Buenos Aires a los municipios, y sobre todo destacó aquellos municipios que no comulgan políticamente con el kirchnerismo, que son permanentemente discriminados, castigados, no se le envían los dineros para las obras, no se privilegian, y así hizo un balance de los intendentes, diciendo que en realidad hay intendentes del kirchnerismo que reciben mucha plata, incluso para pagar sueldos, que son mucho menos eficientes, e intendentes que desde su costado político diferente al gobierno nacional, logran hacer obras con fondos propios y con administraciones que por lo menos son en términos de eficacia bastante mejores de las que muestra obviamente el kirchnerismo. Así que datos de estas características hay evidentemente muchos, ha sido realmente importante lo que ha sucedido en estas últimas horas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y sigue siendo la gran pregunta y el enigma cómo juega la elección bonaerense entre María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández y el propio Felipe Sola, porque de esto quizá dependa mucho de lo que pase el 25 de octubre a nivel presidencial, si hay o no hay ballotage, si finalmente Scioli evita la segunda vuelta, o definitivamente tendrá que ir a dirimir su candidatura presidencial a un terreno que para él va a ser evidentemente mucho más complicado. Ya metiéndonos en la actualidad y en la vida de algunos municipios en particular, parece que ha trascendido la información que el candidato del Frente para la Victoria de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, estaría recibiendo apoyos, no solo políticos, sino de otra naturaleza, de distintos sectores del cristianismo que quieren cobrarse viejas deudas con Jesús Carignino. Uno de los mencionados es el actual intendente de Merlo, Raúl Otacé, pero que va a ser ex intendente a partir del 10 de diciembre, porque ya ha perdido la primaria de su espacio político en agosto con Gustavo Menéndez, y justamente esta relación histórica de Carignino con Gustavo Menéndez, que siempre han tenido muy buen vínculo político, lo habría llevado a Otacé a mirar a Malvinas Argentinas para ver si puede darle una mano a Leonardo Nardini y que le gane a Jesús Carignino en las elecciones del próximo 25 de octubre. Esto ha trascendido con bastante fuerza en las últimas horas en la política. Otro de los datos que ha trascendido es que no está absolutamente descartado lo que alguna vez nosotros llamamos el plan canje en el conurbano bonaerense entre el masismo y el pro. Hoy, si uno escucha las declaraciones de Massa, se da cuenta que acuerdo posible con Macri no hay, porque sigue siendo duro Massa, critica duramente algunas cuestiones del macrismo, pero sí hay otro tipo de contactos en niveles un poco más inferiores del masismo y del pro, donde el otro día me lo definían de esta manera textual. El tema de bajar a algunos candidatos del pro no es algo que esté charlándose en este momento, pero que está en carpeta para acompañar a candidatos del frente de Massa, el frente de una, llámese intendentes. Y al revés, candidatos de Massa en los distritos donde el candidato del pro tiene posibilidades ciertas de ganar esa municipalidad. La información que nosotros tenemos es que este tema no está totalmente descartado, no se está charlando en este momento de la cuestión abiertamente, pero me dicen que el tema en carpeta está. Habrá que ver el momento en el que abren esa carpeta y se sientan a discutirlo más formalmente. De hecho, habría habido bastante enojo en las filas de un sector importante del pro por una especie de campaña que se hizo en San Miguel, a la cual calificaron como de campaña cuasi sucia por manifestaciones muy duras contra el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Habría de la Torre recibido un llamado de alguien muy, muy cercano a Mauricio Macri para disculparse por ese tipo de campaña. Y me parece que esto volvió a abrir un canal de diálogo entre estos dos sectores. Pero por ahora no es nada más que eso. Bueno, nos vamos a reencontrar con ustedes, Dios mediante, el próximo domingo, en una nueva edición del Embudo, aquí en la pantalla del Canal Provincial, donde vamos a ampliar, por supuesto, con imágenes y testimonio todo lo que les acabo de contar de lo que ha pasado en José C. Paz, en Malvinas, Argentina, y por supuesto, más información de los distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos con ustedes en cualquier momento aquí en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv